A mi prima le gusta mi hamburguesa Amor, ven acá Ay, prima Bailón no está Ay, prima, cierra, 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 cierra enseguida que nos van a ver, pero ven acá, ven A ver, tú qué haces así Te hiciste un bikini Te gusta Te queda lindo Pero hiciste dónde? En un spa por ahí Sí, a ver Ay Dios mío Prima, pero qué pasa No, pues, creo que es la primera vez que tú, pues, que yo te beba así No No, es que la sorpresa era para mi novio Él no está, se le va a comprar unos panes para el desayuno Dime, y ese mochito, está como lindo, ¿no? Ay, no, lo compré ahí a cinco mil pesos Sí, pero muestra cómo es por allá ¿Por dónde? Ah, ok Es así Está como lindo, ¿no? Es cortico Es para dormir Me acabo de levantar ¿Vas a comer algo? Aparte de los panes ¿O quieres una pancita? ¿O con mi chica? Sí, la que va a caer el pancita es otra No Pues, ¿qué te digo? Ay, me tienes con mi chica Prima, coge la toalla esa de ahí, por fin ¿Te la pongo? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es que yo así estaba recescando Me mentira ¿Estás tranquila así? Sí, muy tranquila Sí, yo también me estoy como... ¿Y tu caso es por acá? Yo vine a visitarte ayer ¿Tú te acuerdas? Sí, pero o sea, yo pensé que tú te habías ido No, o sea, yo entré en la habitación porque pensé que querías algo Pero no me imaginé que estabas ¿Cómo estás? Prima, ven acá ¿Qué? Yo te quiero contar algo ¿Qué pasó? La verdad es que yo siempre he tenido que ver con ti ¿Cómo? Sí ¿Aula Andrea? Es que eso es un secreto muy oculto que yo tengo Mira, las cosas que cuando estábamos niñas en el pueblo Eso ya no Pero tú sabes que nosotras antes jugábamos a la casita Papá y la mamá, yo me acuerdo Pero ya tú y yo estamos grandes y ya tú pues estás grande Ya es diferente Es mal divertido, ¿no crees? Pues sí Mal divertido que estemos mal No Y que tengamos todo mal ¿Tú crees? Sí Ay, no Mira, me tienes como... Además, mira que ya tú te has crecido bastante, ¿oíste? Mi mamá me dice que... Que tú, pues... Ay, que yo, ¿qué? No, que tú dijiste que me quedara más tiempo acá en tu casa Sí Sí Es cierto Sí, sí, yo la llamé a ella, se me había pasado Ah, bueno, si quieres, no sé Pero... Ya que Bayron no está... Pero tú te puedes quedar con una condición ¿Cuál? Eh, a mí me quedaban los oficios en disfraces De colegio De colegito Hoy Sí Primario Y Bayron Y luego Bayron me ve así A él lo voy a hacer también Así que si él viene lo puedo... Sí, sí Que me estás ensinuando Y luego... Y luego...